Ah bueno En esta cuenta no lo tengo Ah es verdad, es la chica Soy de la mafia La mafia rudiana Mita rusa Mita y te goya Todos con el mismo traje, madre mía No, yo no Ah sí Sí, el mismo traje Tú no, tú eres la rarita A por el pedo La mía es la mejor Y la más fea Sí, claro, ya te gustaría a ti Que fuera yo la más fea Mi personaje No le queda nada Luego pingaos Me han dado el premio de bronce por detrás Y eso Robert ¿Qué es que te gusta lo de por detrás? Uff, te has liado tú Te has liado Que tanto, pobre Te hacía ilusión pegar un salto No, dale castaña Dale castaña Que esto es para abajo Uy, tú que quieres saltar ahí ¿Qué estás haciendo? Estás ligando Y se cae Y casi coge el punto Casi hago un win Te voy Casi hago un win Casi hago un punto win Casi coge el punto y tú no Os espero Que no me toques Que viene, que viene Mierda, que este no era el coche del turbo Le he dado el que no Son los coches que meten Los coches metieron cuando salieron nuestros coches Cuando salieron las carreras de estos coches Salieron nuestros coches Venga, Rode Piarre, Ufo, piarre, Ufo Piarre, Rai Uah Eh, eh, eh Estás por detrás, ¿no? Me han dado el premio por detrás Por algo Joder Ya que te gusta, ¿eh? Os veo, os veo, os veo Diviso El robo parece que va mejor Más alto Pues ya está Hasta luego Rai, compi No voy a decir que saltes ya ¡No! ¡Qué bueno! Tú le das sin querer ¿Qué te ha pasado, Pedro? Nada De la paz no hago, río Espera con el Rai Espera con el Rai Si estoy aquí al lado Estoy aquí al lado ¡Ey, pa! Pilarre, Ufo Pilarre, Ufo Que se me va, que se me va Pilarre, Ufo Pilarre, Ufo Que te salto por encima ¡Toma! ¡Yupi! ¡Ey, eh! ¡Ala! ¡Para la paz! ¡No, qué bueno tú! ¡Uf! ¡Uf! Casi, pero no ¡Uf! Sí, yo he pasado por el lado Bueno, espada La altura que he hecho He pasado, pero nada ¡Uf! ¡Qué buena altura Que hemos liado ahí En un momento En el este Yo te he saltado ¡Viva, Leo! ¡No, ya! Ahí voy ¡Hasta luego! ¡No lo esperaba! Se me para Se me para 5 levantamientos Otra vez Que se me cala Se me está Se me ha calado ¡Que alguien me ayude! ¡Empujad! ¡Eh! Vamos a esperar el Pedro ¡Que me ha calado! Espérate que Si no, no subo Yo no Ah, es verdad Ah, es verdad Esperad Vamos a esperarte Después del salto De este Pedro Que si no Nos subimos Nosotros tampoco Voy a intentar caerme Encima del rover Atentos Esto que tiene Solamente dos paracaídas Tiene Tiene Los que tú quieras Y más Y se sabe Tiene 3.935.960 Para la vida Tú, espérale aquí Me va mucho Me va Cero Robert, Robert Atento Atento Toma Ahí está Pazos ¿Quién quiere la hidráulica De los lowriders Teniendo este Es una pasada Que ya viene el Pedro Corre, vamos Gracias Me cago en ti ¿Por qué te he saltado? Que si no Me choco yo también Uff Adiós Casi Casi 10 adelantamientos Soy un pro Vamos Ray Que te gusta derrapar Vamos No Qué cabrón Me ha tirado Adiós Qué cabrón Saltar en el loop Y no ver qué pasa Vale No, no, no Deja No deja Vuelta 2 Toma Yo estoy yo bien Hasta luego Pedro Yo voy aquí a un cierre Si queréis Porque ya salto Yo salto Me es loco Saltar ahora Saltar ahora Subiendo para arriba Sí, hombre Yo voy a saltar Yo lo he hecho Mañana Hasta luego Hasta luego Yo estoy tirando al Pedro Adiós Pedro Espera al Pedro Que lo he tirado Sí, 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 sí Espérate Lupin, Lupin Ah, esta se me va Fuck the police And the fuck No Top Que voy Robert Croqueta A ver si viene al Pedro Así como venga Le salto Mire, mire, mire Que viene ahí En plan Croqueta Te vas de culo Que rata Que voy, que voy Que voy tú Toma Hasta luego Robert A que me esperáis Chicas Sí Yo te espero Aquí en el túnel Pedro no escucha Te escucho Yo te espero Yo te espero Mira Robert Te espero Espérate que estaba volcado Te espero Arriba Quince Adelantamiento A mí no me ponen Sobre los quince Y de los diez De repente me han puesto Los cinco A menos que yo Me haya enterado ¿Sabes? Ray, cógeme Que voy boca abajo Uh Uh ¿Cómo te he saltado tú? ¿Te ha salido bien? Sí, he saltado Uah Esperar Reven por sí Sí, te esperamos Chan, chan, chan Se ve a un Ray volado He visto un Ray volador No llego No llego al punto Me cago en todo Otra vez que me toqué repas Encima, encima, encima Encima Uy, que ya se os da Ya subo, chicas Esto es más lento que el caballo Va, yo del mago No, no te creo Y me paso el punto por arriba, tío Muy bien, muy bien Así me gusta, Robert A ver, tengo que calcular la trayectoria El salto Ahí va, más o menos Os voy a caer en la cabeza Si os ponéis los dos juntos Ahí, más o menos Uy, casi Más o menos Ahí Que no, que me salto el punto, tío Ahora con el alto Toma, que nada está Sóltate tú ahora Sóltate de una manera muy rara Robert, ¿puedes o vamos a ayudarte? No, venid ya no podéis Y se sabe, mira De un Robert volador Joder Madre mía Madre mía Madre mía Yo a la protección Es que yo no sé cómo se hace tan mal Porque le doy el salto cuando acaba la rampa Y se pasa para arriba Hola, Pedro Hasta luego Por fin Chicas voy, eh Poneos en posición Yo tiene el punto Yo también Casi vuelco Y saltar desde atrás se puede Ah, pues sí Yo te espero Yo te espero Mira cómo te espero Cae, 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 cae Hala, arriba mía Y vuelca Claro que sí Qué hombre Ah, qué bubos Quiero apalarte Me cago en ti Pero qué haces, Pedro Te viste ahí Que no me empujes Tira pate Y va, va, va Por salto Y me salta el punto Se veía venir Estaba calculado Se veía venir Sí, sí, por eso Toma, ahí caigo dentro Toma ya Esperarme una Guapa Vale Mira de cabeza Voy de cabeza ¿Dónde estás? Que me cae encima Casi me cae encima Al lado Esperad que bajo Sí, sí, voy a bajar el punto Y nos liamos Mira, mira el robo Mira el robo Uy, casi Guarda un poco Guarda un poco Lo borroso Es que son los goles Qué gracia, Pedro Mira Qué volcado tú Esperarme Que voy ¿Cómo he volcado? Aquí no el robo Es que ha hecho todo esto No, no, pero si yo O sea, no me he chocado Con el robo Yo Os espero aquí Cojo el punto y voy Madre mía Casi la cago otra vez Que se me cala A ver, que aquí me empuje Que salga del coche Y me empuje Cuando Cuando Estéis dados la vuelta Bocabajo Darle al paratallero ¿Por? Ya veréis Se endereza ¿Eh? Ah, mal Que no voy a llegar Yo sí llego Yo sí llego Voy a decir Una cosa Que creo que nadie ha hecho Y a lo mejor Me he quedado pillado Puede ser No lo sé Tal vez Puede ser que sea No, no, no quiero soltar No Quiero estamparme Suelta No, no No quiero ¿De Pedro? ¿Dónde está? Mira Mira ¡Pumba! ¡Puku! Mira, el punto Tú, que no lo he cogido Te voy Te voy Te esperamos Ray Nah, estoy casi al lado En esta carrera Podría haber ganado cualquiera Pero a mí como Me da igual ganar ¡Puede haber! ¡Qué buena! ¡Qué buena vacía! ¿Dónde vas? He intentado hacer la guarra ¡Mierda! ¡Hay un punto arriba! ¡Me cago en todo! Que vamos directo Tú Yo intenté llevarme con la parte de arriba Pero no pude Te he dado la huelta Para nada ¡Puede haber! Ahí viene Robert Ahí va Robert ¡Me he adelantado! ¡Me he adelantado por hacer el tonto! ¡Me cago en todo! 14 minutos De De tonterías Tú He mandado 4.670 Vaya mierda Que estafa de dinero Y gana Pedro